Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión vamos a presentarte lo que es este unboxing del Emperor of Darknet Structure Deck, del juego de cartas intercambiables de Yu-Gi-Oh, pero este no es un deck original, no es un deck cualquiera, es un deck impreso en Argentina o haber sido traído de China. No, pero esta edición realmente se ha estado vendiendo en varios lugares de la Argentina, de la ciudad, del conurbano. Vamos a mostrarte que tal es la calidad, que tal es el deck y como podemos ver que al menos han sacado las cartas igual al Structure Deck por completo. Lo cual nosotros siempre decimos, ¿por qué no hacen lo mismo con cartas Pokémon? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a irnos derechito al vicio para ver, al menos no solo la calidad, sino que tipo de cartas tenía este deck de Yu-Gi-Oh, que seguramente te vas a encontrar en muchos eventos de anime oficiales. Así que acompáñanos y pasemos el rato viendo qué tipo de caja, porque mira, para empezar nos encontramos con la caja que es idéntica a la original. Tiene, o sea, obviamente el material no es el mismo, el material que nosotros tenemos al abrir este tipo de cajas originales suelen ser de un cartón blando, blanco, duro, mejor dicho. Pero igual, el diseño es exactamente el mismo. Acá tendríamos el logotipo de Konami, English Edition, First Edition, el logotipo de Yu-Gi-Oh de la temporada para mayores de 6 años. Tenemos acá sentado al emperador que va a aparecer dentro de este deck, dentro de este Structure Deck. Del otro lado vemos el título del deck a los costados. El código de barras original japonés, o sea, todo lo que es la caja es exactamente igual pero con otro material. Vemos atrás la lista de la carta, porque este es el deck de los monarcas. En su momento cuando salió, los monarcas, digo, eran poderosos, entraban, rompían. Ahora tienen una mejor mecánica, pero ahora tienen otras reglas para poder utilizarlas. Y no es tan poderoso el deck como antes. Pero sí, este deck tenía toda la jugada por completa. Con cartas como Eider de Heavenly Monarch, Erebus de Wonderworld Monarch, Eidos, Edea, Kayu, Sabor, Granmar de Rock Monarch, Mobius, Testalos, Raiza, Lucius, Mitra, Landrop. Y después todas las cartas mágicas especiales. Así que luego, encima de atrás tenías el lore de la historia que dice Este Emperor of Darkness Structure Deck es afiliado con algunos de los más poderosos y positivos monstruos jamás hechos. Ellos demandan tributo. Los monarcas son monstruos de grandes niveles que desatan sus devastadores poderes elementales con tributos que son ofrecidos para invocarlos. ¿Vas a poder tomar el comando de sus asombrosos poderes para la victoria? Pero bueno, vamos a abrirlo entonces. Vemos, vemos, vemos que acá tenemos la parte del pegamento. No, acá vemos que al abrirlo el cartón no es malo, pero no es el que conocemos de las cartas originales. Y al sacarlos, señores, al sacarlos... Esperen, sé que se me va a desarmar todo, no hay nada más adentro. Bien, lo copado es que primero por un lado tenemos acá las cartas y por otro tenemos el playmap. Tenemos acá la mantita que, obviamente, en la versión original, viene la manta hecha de papel. No es de plástico, no es ergonómica. Pero mirá, esta es exactamente igual. Y te diría que la calidad es casi la misma que la que vemos. Vemos acá en Pearl of Darkness. Tenemos acá una de las cartas ex nuevas de este deck. Y del otro lado también tenemos al otro. Muy bueno, lo vamos a dejar acá de fondo. Y por otro lado tenemos las cartas. Esperen que acomode un poco esto. Pero oposta. Es un deck completo, solamente que copiado. Y vemos acá que tenemos la trampa de Bayord de los Emperors. Pinpoint War. Tenemos acá al Aether. Erebus. Un token. El Erebus, me parece, o varias cartas utilizan tokens. Así que te venía este token de regalo para el deck. Eidos, Edea, Kaius, Sabor, Granmar. Porque primero teníamos a los diferentes monarcas conocidos por sus elementos. Pero luego salieron otros superiores y luego salieron sus vasallos. Sus vasallos te permiten invocarlos a estos. Tenemos a Téstalos de Fuego, a Lucius, el vasallo de las sombras. Tenemos acá a Raiza de Stormmonarch. Mitra, Landrop, Scare, Berlinet, Garum. Como vieron, hay un vasallo por cada elemento. Ilusuri Snatcher es una carta muy buena. Trago Edea, que la rompí en ese momento junto con Dan de León. Que te permite tener tokens en el campo. Matematicians. Level Eater. Battle Fader. Rainbow Curivo, que estaba muy cara en ese momento cuando salió este mazo. Siguido por Panteísmo de los Monarcas. Carta nueva de este deck. Dominio de los verdaderos monarcas. Me parece que ya había salido la marcha de los monarcas. Regreso de los monarcas. The Monarch. Stormfort. Strike of the Monarch. La tenacidad de los monarcas. Soul Exchange. Enemy Controller. Acá ya hay cartas más comunes. Dice Fun. Soul Charves. Que esta sí que estaba cara en su momento. The Prime Monarch. The First Monarch. Escalación de los monarcas. El despertar de los monarcas. Y la erupción de los monarcas. Hoy en día te podés encontrar a los monarcas en el nuevo juego de Yu-Gi-Oh Master Duel. Bastante bueno. Con el lore completo. Y veamos del otro lado. Del otro lado tenemos acá las mismas cartas. O sea, la misma parte trasera de las cartas de Yu-Gi-Oh. Con un diseño bastante simple. Pero bueno. Uno cuando las comparamos con las cartas originales. Obviamente hay una variación de calidad. Una variación de colores de impresión. Y detrás se nota un poco. Se nota un poco el escalado de las imágenes. Y de frente. Se puede decir que está un poco esfumada lo que son las imágenes. La calidad de las imágenes. Pero se lee bastante bien. Ya vamos a ver que hay otras ediciones que realmente no se ve bien. Pero son las copias exactas de las imágenes de las cartas. No son otra variación. Ni es una modificación de la imagen o del marco. Para que las cartas se parezcan diferentes. Entonces, ¿cuál es el veredicto de este deck? De esta copia. De esta versión argentina o argentina. De las cartas de Yu-Gi-Oh del deck del Emperor of Darkness. La verdad es que son muy buenas. La calidad está más que aceptable. Pero lamentablemente al día de hoy. Los pocos que distribuyeron estas cartas. Los pocos que se quedaron con estas cartas. Han sobreexplotado el precio. Le han aumentado más del doble del precio con el que salió. Del precio habitual. Porque las cartas originales. Un deck original. En Argentina te está costando más de 3.000. Más de 4.000. Casi 6.000 en algunos casos. Un poco más. El original obviamente. Entonces, los que tenían los decks. Acá los argentinos. Esta edición. Esta copia. Decidieron aumentarlo también al doble. O mucho más. Solo porque el original lo había hecho. Pero es una lástima lo del tema del precio. Pero si no, las cartas recontra servían. Y sabemos que hay muchos mazos. Hechos de esta forma. Y que tienen. Y que tienen. Las cartas exactas del deck. Pero bueno. Somos R6. Y esperamos que esto te haya servido. Te haya informado. Te haya entretenido. Y nos vemos en una próxima reseña. Vamos a estar abriendo también decks originales. Y también otros de estos mazos no originales. Pero para siempre. Yéndonos. Yéndonos. Derechito al vicio. Derechito al vicio.